Hola a todos, aquí Tori22-080, vamos a comenzar otra guía más de Castlevania, Los Oshado. Vamos a ir al acto 2-1, Bosque Encantado. I wonder what went through his mind when he saw her there, his beloved. Did he see his dreams, or did he see his future blown away like leaves on the wind? I spy him as he heads out towards the reaches of Pan's influence. A forest lies to the east that leads to the land of the Lycans. The ruin of an ancient civilization is there, forgotten and decaying. Once a proud testament to man's ingenuity and vision, it has now been conquered by nature, as she claims all things for her own. To be continued... ¡Fa! ¡Gracias! 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 Vale, por aquí no hay nada Posiblemente hubiera antes una gema Veo ahí una luz azul para cogerse ¡Gracias! 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 Bueno, habrá que volar la puerta Supongo que será con las granadas Tira meta Vale Si te has la granada directamente Me parece que te explotan Vamos a hacer a cabo ¡Gracias! ¡Gracias! Y se acabó. Ha sido un capítulo bastante fácil. Para terminar había que matar a 30 Goblins con sus propias ganadas. A ver, simplemente se esquiva las granadas, cogerlas y tirarlas de nuevo. O, si de acaso, agarrar a un Goblin y algunas veces dejáis otra granada, las cogéis y las tiráis de nuevo. Es bastante fácil este capítulo. Un placer estar con todos vosotros. Aquí Torio22080. Nos vemos pronto.